Música 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 Y ha sido una gratísima sorpresa Yo soy de Miraflores, yo nací en Miraflores Así que soy Miraflores Gracias al señor Alcate Por habernos Por haber hecho esto posible San Diego, el director del núcleo La maestra del coro Todos los instructores La verdad que Han hecho una labor excelente Y continúan así porque realmente Están haciendo Un trabajo espectacular No solo sus maestros Sino también los niños No me esperaba Que tocaran tan bien Que bien Y que cantaran tan bien Bravo ustedes Aplausos Aplausos Aplausos